Hola, ¿qué tal chicos? Una vez más, bienvenidos al trabajo de hoy. Hoy les traigo un poquito un trabajo con pica. Hoy lo que vamos a hacer es un poquito un calentamiento seguido de unos pequeños ejercicios en los que vamos a trabajar un poquito el tren inferior, que lo llevamos a cabo en pilates en la máquina, el reforme, en este caso un poquito lo que lo llevamos a los fútbol. Mira, en un principio vamos a colocar la pica delante, sitúate con las piernas paralelas, como siempre, ese puño de separación entre tus tobillos, rodillas, ancho de sesiones, sitúa tus manos un poquito por debajo de la articulación de tu hombro y el pongo un poquito por debajo de él. Desde aquí coloca tu pelvis neutra, busca los tres puntos de apoyo de los pies, proyecta tu poni hacia arriba y empieza a buscar simplemente respirar. Inhalas por tu nariz y exhalas por tu boca. Puede que hasta incluso al colocarte de pie sientas que a lo mejor hay una especie de pequeños tensores en los que colocas al buscar esos tensores. Colocamos un poquito esa pelvis más neutra. Para aquella gente que sea un poquito hipelordótica te recomiendo que flexiones un poquito tus caderas y sutilmente un poquito tus rodillas. Una vez que estamos alineados buscamos mantener esa respiración, sensación de crecer y alargarnos. Ahora inspiras, exhalas, buscamos poco a poco esa conexión de nuestro centro. Cogemos un poquito desde abajo, desde la pelvis menor, un poquito tu suelo pélvico. Sucionamos un poquito el ombligo hacia adentro y hacia arriba y sentimos como recogemos ese centro desde abajo hacia arriba. Muy bien. Busca mantener conexión escapular y desde aquí vamos a empezar a movernos. Inspiras, inhalas y exhalas. Ahora en la próxima exhalación vamos a buscar simplemente bajar un poquito nuestros esquiones hacia abajo, mantiendo la proyección de coronilla e inhalo, vuelvo a crecer. Exhalo, flexionas, caderas, rodillas, tobillos e inhalo, subo. Exhalo para bajar e inhalado para subir. Intenta mantener esos tres puntos de apoyo de tus pies. Intenta que tus esquiones vayan hacia abajo sin activacionar tu pelvis e intenta mantener tu pelvis neutra. ¿Hasta dónde bajarás? Hasta donde te permitirá la excepción de tu pelvis. Exhalo, bajo, inhalo, subo. Exhalo, bajo, e inhalo, subo. Ahora, inspirando, vamos a buscar suplirmente crecer hacia arriba buscando el trabajo de esos estabilizadores de tus tobillos. Exhalando, tus traones bajan hacia el suelo. Inhalo, crezco, exhalo. Dale trabajo a tus tobillos, trabaja con esta edición de ellos y buscamos mantener esa conexión de centros de tu caja pilates que no tiene movimiento. Inspiro y exhalas. Inhalo y exhalo. Relaja siempre tus hombros. Inspiro y exhalas. Inhalo y exhalo. Inspiro y exhalo. Pero ahora inhalas sin bajar tus galones. Al exhalar, arrastras tus esquinas hacia el suelo. Flexionas un poco más tus rodillas y caderas y mantienes tus talones binarilla. Desde aquí, vamos a exhalar para bajar talones. Vamos a inhalar y volvemos a la posición. Inspiro, subo. Exhalo. Descientas. Inhalo. Apoyo talones. Exhalo. Posición de inicio. Repetimos. Inspiro. Exhalas. Inhalo. Y exhalo. Inspiro. Exhalas. Inspiro y exhalo. Aquí trabajamos un poquito también tus gemelos. Repito. Inspiro, subo. Exhalo. Exhalo. Me siento. Inhalo. Apoyas. Y exhalo arriba. Fíjate ahora. Inspiro. Exhalo. Me quedo. Me quedo. Mantén. Sentías el trabajo en tus piernas, sobre todo en tus cuádrices, en tus gemelos. Mantén. Estabilizas. Pélvis. No tiene movimiento en el momento. Inhalas. Y al exhalar, sí que vamos a buscar movimiento lumbopélvico. Pero cuidado. Mantengo el trabajo escapular para que cuando mueves tu pelvis, sientas como tu zona saco lumbar se alarga e inspiro la dejes mientras. Fíjate. Tomo aire. Cuando exhalas, mueves tu pelvis, postres el trabajo saco lumbar e inhalo, vuelve tu pelvis mientras. Exhalo. Retroversión de tu pelvis. E inhalo mientras. Siente como provocas ese pequeño lumbar mientras estabiles tu zona escapular. Básculas tu pelvis e inhalando vuelvo a neutra. Exhalo. Retroversión e inhalo neutra. Exhalo. Retro. Inspiro neutra. Ahora. Bajo talones y extiendo rodillas. Vuelvo a colocarme delante. Perfecto. Ahora. Podemos seguir enlazando uno con otro. Cuando estás arriba, con tus talones elevados, vamos a buscar estabilizar esa caja pilates en la que no habrá movimiento. Y nos centramos en el momento de tus caderas, rodillas y tobillos. Fíjate. Esto es fútbol que hemos dicho al principio. Vamos a trabajar con ellos. Bajo talón, extiendo rodillas y flexiones. Siempre paraleles. Inspiro y exhalas. Respiración fluida. Fluida. Exhalo. Exhalo. Mantengo esa conexión en mi centro y exhalas. Busca que no vaya movimiento lateral. No empujes. Tu pelvis hacia los lados. Mantengo conexiones. Y aquí. Exhalo. 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 Intenta buscar cada vez un poquito más bajar tu talón. 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 Muy bien. Exhalo. Exhalo. Y exhalo. Inspiro arriba. Si tus pies están paralelos, simplemente bajo talones y al suelo. Vamos a trabajar un poquito con pie espiral. Talones. Talones. Un poquito de separación de tus metatarsianos. Uno. Vuelvo a elevar. Y ahora desde aquí. Vuelves a flexionar. Baja. E inhalo. Crezco. Exhalo. Me siento. Inspiro. Subo. Y exhalo. Tus rodillas van a ir aproximadamente al encho de tus hombros. Y exhalas. E inhalo. Exhalo. E inhalo. Exhalas. E inspiro. Una vez más. Exhalo. E inhalo. Aquí podríamos hacer exactamente lo mismo que antes. Puedo bajar. Exhalando. Puedo inhalar y apoyar. Exhalo. Y exhalo. Posición de nido. Vuelvo a repetir. Inspiro. Exhalo. Me siento. Inspiro. Apoyo. Exhalo. Subo. Sin levantar talones. Y cambiando el movimiento. Me siento y exhalas. Inspiro. Elevo. Exhalo. Subo. Inhalo. Apoyo. Exhalo. Me siento. Exhalo. Inhalo. Subo. Fíjate. Como no he buscado, limbo hacia adelante. Mantengo la distancia entre la pica y mi cuerpo. Subo. Bajo. Apoyo talones. Vuelvo a crecer. Me siento exhalando. Inspiro y elevo. Cresco. Y despacito vuelves a bajar. Exhalo. Bajo. Inspiro. Elevo. Exhalo. Subo. Inspiro. Y me quiero. Puedes volver a colocar tus pies paralelos. Cogeríamos y dejarse. Iríamos dejando la pica adelante. Pero vamos a profundizar un poquito más en el trabajo de nuestras piernas. Sé que es verdad que aquí vas a perder un poquito tu pelvis. Se va a ir totalmente un poquito anteversión. Y al final del todo un poquito retroversión. Si tienes suficiente flexibilidad. Fíjate. Vamos a coger con la ayuda de la pica. Vamos a dar un poquito de trabajo a sus piernas. En este caso, apenas paralelas. Tomo aire. Y exhalando. Andamos por la pica. Bajamos. Vas a bajar hasta donde puedas. Hay que verás. Hay gente que se quedará aquí arriba y no va a poder más. Deja que bajen hasta donde puedas sin levantar talones. Trabajamos un poquito la musculatura posterior. Gemelos. Un poquito solo. Volvemos hacia arriba. Si necesitas, puedes también trabajar con piernas un poco más abiertas. Ya está incluso con rotación externa. Y un poquito más separadas. Volvemos a bajar. Dejamos que la gente baje hasta donde pueda. Y que vuelvan a volver a subir. Tienen un apoyo. Un agarre que es la pica. Suben y bajan. Bien. Dejamos que la baje. Y les damos un poquito de tiempo. Ellos van a notar, se van a cansar mucho. No están acostumbrados a bajar por completo. Ya te he dicho, toda la gente que notarás que se van a quedar aquí. Y que desde aquí automáticamente ya no van a poder más. Y se van a inclinar ellos. Tienes que bajen. Llevan un poquito sus esquinas hasta donde puedan. Se quedan aquí, hasta aquí. Y que vuelvan a subir. Entonces damos un poquito de trabajo como te he dicho detrás. Puedo bajar y puedo subir. Puedo volver a bajar. Puedo volver a subir. Una última. Y en la siguiente ya me quedo arriba. Desde aquí arriba. Coges tu pica. Coges la pica. Un poquito más encho que tus hombros. Por debajo del hombro. Desde la conexión escapular. Y aquí empezamos a buscar movimiento en la flexión de hombro. Inspiras y elevas. Y exhalo. Puedo bajar por completo hacia abajo. Inspiro, subo. Exhalo, bajo. Y nada. Subes. Exhalo, bajo. Recuerda. No pierdo la conexión del centro y sobre todo el cierre de costillas ni la estación escapular. Y bajas. Volvemos a subir. Volvemos a bajar. Más. Bien. Que lo queremos hacer un poquito. Con el agarre un poquito más ancho. Y que queremos dar un poquito más de profundidad al movimiento de flexión de hombro. De extensión de hombro. Pero cuidado. Vamos a rotarlo un poquito. Puedo elevar hacia arriba. Si mi alumno se lo puede permitir y sin que pierda cierre de costillas, puedo dejar que pase por atrás. Arriba. Y abajo. Inspiras. Y exhalo. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Y exhalas. Inhalo. Y exhalo. Recuerda. No me pierdas tu cierre de costillas. No porque tus brazos vayan hacia atrás. Ni hagas esto. Mantén tu caja torácica estabilizada. Mantén tu conexión del centro. Y solo hasta donde puedas. Si ves que aquí ya no pases más. No fuerces tus manguitos rotadores. No te hagas nada. Y vuelves. Inspiro para ir hacia atrás. Exhalo para volver. Inspiro para ir hacia atrás. Y exhalo para volver. Vamos a seguir dando un poquito de trabajo a tus escápulas. Vuelves a cerrar un poquito el agarre de tus manos. Y ahora sí que vas a buscar volver a inspirar. Flexiona tus codos. Fíjate. Codos por debajo. Un poquito del hombro. Y la muñeca por debajo de él. Hasta donde vas a ir. Hasta donde puede permitir la estiración de tu caja torácica. Hasta donde permitan tus manguitos rotadores. Cuidado. No te dejes caer hacia abajo. Y extiendes por completo. Puedo inspirar. Puedo exhalar. Puedo inhalar. Puedo exhalar. Inspiras. Exhalas. Tomo aire. Sueltas el aire. Mantienes conexiones. Puedes no te vayas cayendo. Bien. Una más. Perfecto. Desde aquí. Puedo volver a abrir. Ahora, lo mismo que has hecho antes. Que has elevado hacia arriba. Pero aquí vamos a buscar cerrar. Como si quisiéramos colocar la pica detrás. Vuelves hacia arriba. Delante. Y vuelves. Traigo. Y llevas detrás. Arriba. Coges. Delante. Lo hacemos entero. Inspiras. Y exhalas. Rango completo de movimiento. Inspiro. Y exhalas. Inspiro. Y exhalas. Una más. Inspiras. Y exhalas. Bien. Dejamos otra pica. Y ahora. Si esto es lo que hemos hecho para buscar un pequeño calentamiento. Hemos buscado un movimiento lumbopélvico de la pelvis. Hemos trabajado un poquito con las escápulas. Nos tocaría rodar hacia abajo para empezar la clase. Pues. Vuelves a situarte de lado. En este caso. Coges tu pica. Y simplemente busca un roll down. Y con él empezaremos la clase. Tomo aire. Cuando exhalas. Buscas la flexión. Delicar. Dorsal. Ruedas tu vértebra a vértebra hacia el suelo. Imaginas que la barra pesa muchísimo. Desde aquí volverías a rodar hacia arriba. Desde tu otra versión. Ves. Posición de inicio. Una más. Tomo aire. Exhalo. Te das. Tomo aire. Y exhalo. Sobo. Onde nada. Subes. Volverías a hacer un par de veces más. Y simplemente pasarías al suelo. A colocarte en Picasso E. A colocarte en Cuatropedia. Y a empezar tu clase. Espero que te haya gustado. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.